Se te llama la voz, que vengo a soltarle el proyecto Escupiendo barras como si fuesen dialecto De la nueva escuela sigo siendo el prospecto No hay nada por encima y que aguante mi trayecto Soy el escorpión cuando vuelve veneno inyecto Los dejo en parálisis, no aguantan el efecto En cuestión de rimas se arriman, yo las conecto No descifran mi gramática, un lenguaje ideólico No me traigan competencia, que llamen al psicólogo que sufro de demencia Yo no bajo la potencia, no existe nadie que me distorsione la frecuencia Que si estoy bien crecido, lo tengo mordido No aguantan mi ciencia Voy por los míos sin tantos desvíos plantando mi esencia No me aguantan un chanteus, bajándolos del trono como Zeus La musa en la barca, mi flow nadie lo carga Tengo al jinete endemoniado dejándolos con la marca Como Ricky Morty controlo dimensiones Si tú no le metes pues no me menciones Qué letras son tantas, parecen regiones Si yo las divido, las uso de hueones Se las viven de matones Quieren cagar lo que no comen Me vacilo, vuelvo y cata Porque ninguno me compromete Hablan de fuerza, gravita, totoria Le falta memoria, no tienen más RAM Las rimas son obvias, sus temas son copias No puede conmigo, por eso no aguanta el arranque Es mejor que lo analicen, lo piensen Y cuando pase el tiempo lo recarguen Que por más que tiren curvas o rectas Siempre las saco del parque Soy el piro en el sistema Trascándole los fondos a la FEMA Qué vergüenza ajena, ustedes te metan pena Invierten dinero y no pegan un tema Soy como Kyrie moviendo el balón Soy como Kyrie la flecha al talón No aguantan presión, no aguantan las rimas Si están tan pegados Porque no están en la cima Ellos dicen meter cabras Y lo que hacen es meter embuste Lo hace pa' que la gente se asuste Pero a tu movie hay que darle un par de ajustes Si me quieren tirar y me quieren parar Que se pare aquí de frente Que yo traigo la furia en los dioses Parezco que tengo el tridente Suel Olimpo City La Musa New Season Check it out Grrr 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 Grrr